Radio Calbulal Pan presenta FURTIVOS ROCK SUBTERRÁNEO Aquí, los recién llegados, gigantes armados con guitarras, genios torturados, héroes de las seis cuerdas, conviven en FURTIVOS, el rock en su línea más radical FURTIVOS, esta noche precisamente un tanto fría, ya once años de FURTIVOS y pues la última semana de enero, esta precisamente, esta semana ya es la última Y bueno, pues precisamente esta semana, este mes lo vamos a despedir con la presentación de nuestro buen amigo Eduardo Córdoba que nos trae su material ya como solista A él ya lo hemos tenido en cabina otras veces, aquí en Radio Calculal Pan, precisamente con su banda con Krajra Y obviamente también un saludo para ellos, para Krajra, y cabe mencionar que esta noche precisamente por, como todos sabemos, las circunstancias de la pandemia del COVID-19 Pues es necesario estar haciendo este streaming, todos a distancia, Eduardo desde Tlaxcala, Francisco desde tu casa, y yo desde la mía Bienvenidos a FURTIVOS, esta noche tendremos aquí toda la producción original de Eduardo Córdoba Y bienvenido Francisco, que también ya está por acá con nosotros acompañándonos, así mismo también, Eduardo, muchas gracias, bienvenido también Hola Gama, buenas noches, y bueno, un saludo al auditorio aquí desde casa, transmitiendo a través de Radio Calculal Pan 94.3 FM Y también a través del Facebook de Radio Calculal Pan Hoy tenemos un invitado, además que hoy es un programa muy importante y muy, no muy común Una, porque estamos en línea los tres por primera vez, siempre usamos la cabina de la radio Pero, y también porque hoy es el último programa de FURTIVOS a las nueve de la noche Siempre habíamos puesto este programa, más bien Radio Calculal Pan, siempre nos había puesto Y dado este espacio a las nueve de la noche, desde el dos mil diez Y va a haber algunos cambios y pasamos a las seis de la tarde, los días jueves, a partir de la próxima semana Y bueno, también le doy la bienvenida a Eduardo Córdoba, que es músico, es artista visual, también diseñador gráfico Y todo un estuche de monedillas, este músico tlaxcalteca ha nacido en Santana Chautempan, Tlaxcala Que si no lo recuerdan por su nombre, lo pueden recordar por sus bandas que ha estado, pues de facto Que vino a Calculal Pan, pero nunca se ha mostrado en un concierto público Sino una vez en un privado, los vimos aquí, por cierto, a Putrefacti A Tlahuelpuchi, que fue una banda que ya está disuelta Pero que también él colaboró un black metal al estilo tlaxcalteca que era muy peculiar Y también, pues una banda que ha levantado mucho los últimos años y que ha hecho las cosas muy bien Y yo me incluyo entre sus fans, es que es crackda, ¿no? Y que una banda que estaba apagada, que como que sí arrancaba, como que no arrancaba Y que últimamente se ha visto muy bien con sus videos musicales, con una música bien hecha Y también invitados en algunos live streamings Pero hoy tenemos el proyecto de Eduardo Córdoba de solista Con una música de doom metal, con algo de metal gótico atmosférico e incluso acústico Pero mejor que se presente nuestro invitado Eduardo, muy buenas noches, bienvenidos a Furtivos a través de este live streaming Radio Calculal Pan 94.3 FM ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal Gamla? Muchas gracias por la invitación Y pues gracias también a toda la gente que nos está sintonizando, que se está conectando Y pues que también abrió un espacio de tiempo para escuchar un poco de lo que hago Bueno, platícame cómo fue tu primer acercamiento a la música Leí tu currículum y me gustaría, más bien tu historia Es más bien una biografía Pero me gustaría que le comentaras a las personas, a nuestro público ¿Cómo fue tu encuentro por la música desde pequeño? Pues desde muy niño teníamos acá en casa desde viniles, cassettes Tuvimos hasta los Disman, los Warman, muchas cosas así Y pues había música de todo, había José José, bandas pop En los noventas, que es el año, en el noventa y cinco que yo nací En ese, en esa década estaban de moda bandas así como, o grupos pop Como Kabak, como B7 Entonces pues ahí como que me gustó demasiado Y yo, pues tanto que me gustaba hacer el show y cantar Y pues poco a poco, encontrando un cassette de los Caipanes De Soda Stereo también Pues empecé a escuchar el rock en tu idioma Y de ahí directo al rock Ya cuando llegué a la, pues eso de la primaria Me tocó, este, conocer un poco más de lo que fue bandas como My Chemical Romance Que fue de hecho la primera banda en la que más me fijé Y los vi en MTV y dije, yo quiero ser como estos chavos Quiero tocar, quiero estar en escenario Y pues hasta ahorita sí me ha tocado estar con Kragda Este, compartiendo escenario y pues también con muchas bandas de acá del estado Claro, ¿en qué momento te encuentras con Putrefactif? ¿Es una banda de prepa o ya después de ello? Nos conocimos en la prepa Ángel, Aarón, Iván y yo Empezamos a... Ellos empezaron con Putrefactif Junto con otro chico, Arturo Merchant Y después armaron eventos en la escuela Cuando arman el primer evento Pues le digo, Ángel, es que déjame cantar Y pues empecé a cantar ahí mismo Me gustó, empezamos a ensayar un poquito Cada vez que había eventos ahí Y este... Fue como me fui involucrando más con ellos Nada más que bueno por cuestiones de... De los permisos, estando en la prepa Pues como que ya no... No pude acompañarlos en eventos ya fuera de la escuela Y pues te culminamos en 2013 El grupo Y volvimos hasta... Me parece que 2014 o 2015 No, no es cierto Hasta 2016 que me uno con ellos otra vez Y bueno, este... También, este... A ver, Agama, adelante Ah, no, sí, sí Bueno, es que me parece muy interesante Porque, claro En el... En las bandas que has estado En Crack by Putrefactif Tu papel ha sido el de tocar el bajo, ¿no? Ser el bajista de la banda En ambas bandas Al principio no era así Al principio con Putrefactif Este... Era... Pues la cantada La guitarra Y cuando... En 2014 Fue mi primer acercamiento con Crackla Me uní a ellos como bajista Pero... Hubo cambio de planes Y entré como tercera guitarra En ensayos y algunos shows Y pues igual me... Me salí por algunas cuestiones igual de estudio Y... Pues lo volví a retomar Y cuando me uno a Putrefactif Y a Crackla Este... Sí juego los dos roles de... Como bajista Y este... Contra la bolpuche Fue... Fue diferente Ahí ingresé como guitarrista En 2016 Y... Este... Poco a poco me fueron También queriendo mover al bajo En 2017 Y como que... Podría decirse que mi destino Ya estaba en tocar las cuatro cuerdas Muy bien Vamos a escuchar un tema tuyo En este caso Cabe mencionar que el que estás escuchando en el fondo Es tuyo también, ¿no? El de As Light Goes By Sí Que es el que entramos en el programa Sí As Light Goes By Sí, vamos a pasar a completa Una canción que está en el tema en latín Este... Te gustan mucho las lenguas, ¿verdad? Coqueteas mucho con el francés Con el inglés Y hasta una... Un... Encontré también un tema alemán El título Y en este caso Tienes un tema en latín Box in Speculum Este... Platícame un poquito de ese tema Eh... Box in Speculum Surgió a través de un este... De un conflicto familiar Y este... En el que pues prácticamente Se dijo de todo Y... Pues terminé Pensando Bueno, estaría... Es... Es bueno a veces decirnos las cosas Frente a frente Pero pues si pudiéramos Nos diríamos hasta nuestros errores Todas nuestras... Nuestras cosas Entonces Box in Speculum Es como una... Una reflexión Eh... O una autorreflexión Eh... Hacia mi persona Hacia mis emociones Hacia... Todo lo que es este... Todo lo que son Emociones encontradas Y... Y dolores del pasado Claro Y este... En español ¿Qué significa? En... Voz en el espejo Voz en el espejo Perfecto Vamos a escuchar el primer tema De Eduardo Córdoba Box in Speculum ują algo... Y�reib Que es lo que es lo que les echó Ahí está Poisson Seca Prop년 Que es lo que le déjuce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a un corte. como les decía. y regresamos con más de Eduardo Córdoba aquí en Furtivos. Furtivos. regresamos. regresamos a Furtivos. lo que viene a su mente. toda esta composición musical desde las líricas. obviamente. obviamente. todos los arreglos musicales igual son parte de lo que él ha hecho y ha creado. y pues vamos a continuar con esta entrevista con él. aquí con Francisco y con Eduardo Córdoba. y con César en la batería. y con Eduardo en la guitarra. y con Eduardo en la guitarra. Muy bien. Y bueno. ¿En qué momento tú te decides hacer un proyecto solista? ¿Qué pasa con tus demás proyectos con Tlahuelpuchi, con Krakda? ¿No entraban en el género y decides hacer tus propias cosas? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Por qué no le propusiste a lo mejor a Krakda o a Tlahuelpuchi en algún momento tus composiciones? Pues bueno, cuando estaba Tlahuelpuchi en actividad. Sí tuve la oportunidad de escribir con ellos una canción que se llamó Ríos de Xibalba. Era un tema que trataba cosas del inframundo de acá, de la cultura mexicana, de las culturas prehispánicas. Y de ahí fue donde también me agarré del black metal para conocer un poco más del género, de técnicas. Y con Krakda yo también estaba así como que pensando que a lo mejor pudiéramos tocar algo así. Pero estábamos de acuerdo entre todos que se quedaría como lo que es, que queríamos conservar esa esencia como banda. Y este, pues a raíz igual de que conozco bandas del género Black Gaze, que se vio en Francia, es una combinación entre el shoegaze y el black metal. Como alces, como este, and the soft. Y empecé a escucharlos, a ponerles atención y a, y me gustó su música, me gustó demasiado. Y de ahí trato de hacer que esa, trato de meterme más en ese género y lograr que mis ideas, este, cobren vida, por así decirlo. Perfecto. Fue más o menos en, en dos mil dieciocho. Bueno, en dos mil dieciséis inicié con una canción en acústico, pero después en dos mil dieciocho fue cuando me uní más a ese género. Claro. Por ejemplo, pues perdón por la pregunta, igual, eh, tengo la curiosidad porque hace unos días publicabas en, en Facebook también, ¿no? Eh, acerca de que tenías la inquietud ya de, pues de lanzar tu material como solista, ¿no? Y, y bueno, yo sé que todos tus contactos me incluyo entre ellos, muchas gracias también. Este, leí esto y dije, ah, caray, entonces esto va a estar muy interesante. Platícame un poquito, por ejemplo, platícanos más bien a todo el auditorio, eh, ¿en qué, en qué sucesión van saliendo las canciones que estamos escuchando esta noche? ¿Cuál es la primera canción que viene a tu mente? Eh, y bueno, obviamente ya estamos escuchando, ya escuchamos dos de ellas, ¿no? Y tenemos ahorita otra en el fondo. Híjole, la primera que viene a mi mente, yo creo que es una que se llama Oblivion and Human Rings. Esa canción fue, yo, ahora sí que, como dicen los escritores, es este, mi bebé, porque es la canción a la que le tengo más, este, más cariño. Es una canción que, pues, retrata mucho, muchas emociones respecto a, a, pues, los enamoramientos y un poco a la visión de la vida. Entonces, eh, hubo un momento en el que, pues, tuve así un sueño, como, como saben, los sueños son muy raros, y de repente recuerdo imágenes de edificios, de cosas así, y de ahí surge la idea para ambientar este tema en una ciudad fantasma, prácticamente. Y ahorita que salió el material, bueno, las nuevas canciones, eh, van más ligadas igual con este tema de la pandemia. Y el orden en el que fueron saliendo, pues, empecé con esa, luego, este, empecé con otra que se llama Imágenes, Imágenes. Y después ya con A Slice Both By, que fue la que, con la que abrimos, abrieron el programa. Y, este, de ahí fueron surgiendo otras, este, experimentaciones con, hasta con música electrónica. Me leíste la mente, Eduardo. Y efectivamente teníamos preparado para, para pasar Oblivion a Human's Ruins. Así que vamos a escucharla ya, este, sin más preámbulo. Ok, va que va. Forbivus. Música 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 ¡Gracias! 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 Esta noche lo estamos contemplando también Vamos a un corte y regresamos con más de Eduardo Córdoba aquí en Furtivos Furtivos, el rock en su línea más radical XHCAL Radio Calpulalpan 94.3 Frecuencia modulada Transmite en el kilómetro 61 De la carretera México-Veracruz Calpulalpan-Tlaxcala En la plataforma digital de Facebook Búscanos como Radio Calpulalpan 94.3 FM FURTIVOS El rock en su línea más radical Claro, regresamos a FURTIVOS precisamente esta noche Con nuestro buen amigo Eduardo Córdoba En esta transmisión streaming Por aquí tenemos saludos para nuestros amigos de Facebook Que nos están siguiendo, voy a leer la lista Para PPJB, para Iván Cortés Así mismo para Panter Gómez Para Simonito Bastida Para Diego Loredo, así mismo para Víctor Onyx Cholocosli Para Rubén Palacios, así mismo para Gabriela Corona Para Inés Vázquez Rivera Para nuestro buen amigo Sergio Anaya Para Óscar Ruggerio Para Ebe Montiel Francisco Lara María José Sosa Fragoso Para Fuera de Conexión Para María del Pilar García Vázquez También un saludo muy especial Para Don Jafet Vázquez Y con todo mi cariño y mi amor Para Elsa Laotze Vamos a continuar con esta entrevista Por aquí está también Francisco Y nuestro buen amigo invitado De esta noche, Eduardo Córdoba Sí, estamos de regreso Aquí deportivos con Eduardo Repasando un poquito de su Su producción en solitario Y Eduardo De una vez vamos con el Con el comercialota Porque te incluyeron En la escena viviente 2 ¿No? De nuestro amigo Armand Seyan Sinti De Mosh Pit Platícanos ¿Qué fecha vas a estar? Y más o menos ¿Qué nos vas a presentar? ¿Te vas a hacer Acompañar de músicos? ¿O en solitario tú? Dime todo lo que va a pasar Sobre el Mosh Pit Pues sí En efecto Estaré En la transmisión El 30 de Ahorita de enero El sábado En el primer bloque A las 5 de la tarde Y pues Bueno Es este Un video donde Pues ocupé Mis facetas Como guitarrista Y bajista Y vocalista Para hacer El streaming En vivo Sí Así es como Como ensamblé Todo por acá En el estudio Casero Que me armé Perfecto Y bueno Y también comentar Que va a estar Carbonizer También En el En el escena viviente Volumen 2 De nuestro amigo Armand Este Junto contigo Dos bandas Tlaxcaltecas Y me da mucho gusto Porque en todos Los Mosh Pit Ha estado Tlaxcala presente No por nada Se ganó una vez El El torneo De escenas Y una vez En el torneo De tocadas También quedó En segundo lugar Tlaxcala Y no por nada Siempre está ahí ¿No? Metido Y bueno Muchas felicidades Eduardo Muchas gracias Y pues sí La verdad es que Eso es lo que Me gusta escuchar Y ver Que Tlaxcala Está siempre Al pie del cañón En esos eventos Y este Pues qué padre Que la escena De acá De Tlaxcala Ha podido Dar siempre Lo mejor Yo creo Que me gusta Mucho La escena De acá Estoy Dirían Enamorado De la escena Muy bien Y bueno Regresando un poquito A tu trabajo De solista Grabas en 2018 Soleil ¿No? Este Este demo Se puede decir O es un EP Este ¿Qué pasa ahí? Este tenías Siento que Evolucionaste Siento que cambiaste Incluso como de De géneros En estos dos años De De tu Producción No sé Qué sientas Primero Soleil es un disco Muy Muy atmosférico Muy oscuro Así estabas En ese tiempo Como este Caído de De alas Dile Platícame un poquito Pues Este Soleil Fue Un este Yo lo considero Como la terapia De De recuperación ¿No? Tuve algunas Este Cuestiones emocionales Ahí Pero también El El sonido Como que Me quise clavar Demasiado 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 En el En lo oscuro Del black Más que En lo Atmosférico Y en este Nuevo Material Lo que Lo que quise hacer Fue Este Prácticamente Como que Retratar Ese sueño Y También hacer Como reflexión Escribir un poco Más de De poesía Dentro de la canción Y el sonido Lo quise Suavizar un poco Para que Se sienta Como Como ese Ambiente Urbano Por así decirlo Si claro Este Fíjate que También me Recuerdo Mucho A lo que Se ha Hecho De Black Metal Este Obviamente Tienes esa Tendencia ¿No? Como que Vas a esa Tendencia Ahí Incluso Tu Tu Personaje Tu personaje ¿Cómo se llama? Por cierto Porque Te hemos visto Antes de que Se pusieran de moda Los cubrebocas Tú ya los usabas Eras como un ninja ¿No? Pero este Digo Tienes un personaje ¿No? Que Que es Obviamente Este No es Eduardo El que conocemos todos El Chavo amable Que siempre nos saluda Hay otro personaje Que hace toda esta música Oscura y malvada Si Fíjate que hasta Podría decirse que son Son tres distintos ¿No? Ok En el escenario Con Kragda Este Pues si hay un personaje Que lo llamo Ghost Trick Es como la idea De un fantasma Y Como solista Pues incluso hasta Estuve modificando Un par de chamarras Y eso Y haciendo como la idea De Pues de un Explorador Un transeúnte Un poco Devastado Por algo Por así decirlo Y pues Delante de acá De las cámaras Y de En los eventos En lo social Pues soy yo Claro Por ahí encontramos Un archivo Las fotos que te sacamos En En el Skeletal Reminds Que lo tengo De este lado Por cierto Me decías Que buena tocada Esa y que bien Que bien se vio Kragda Y que por cierto Pues no es Propresumir Pero tenemos El archivo Nosotros Y está en YouTube El de Kragda Con algunos De los temas Pero bueno Este Que te gustaría Que pasáramos Este Eduardo Britney O En este En este Bloque Pues mira Mandé Bueno de hecho Este Te iba a comentar Esta canción Que se llama Britney No está En ninguna De mis plataformas Todavía La podemos pasar Exacto Que fuera Primicia Para Furtivos Y este Pues bueno Es otro género Un poco Más movidón Espero que igual Le guste a la audiencia Y pues también Les gusta a ustedes Y adelante Sale Nos vamos Con Britney Eduardo Eduardo Estos Furtivos Furtivos El rock En su línea Más radical El rock Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Furtivos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estamos transmitiendo por Facebook. Me gustaría que... que... no... 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es